buenos días miren aquí hoy tocó ponernos una yarda miren ustedes que creen con los precios y ni así se les hace caro a la gente esos 350 350 44 este 3 12 que trae 42 bolitas como ven los precios aquí no pusimos una hecha un poco porque amaneció nublado y como briseando no quería traerme todo porque después para recoger no traje todo pues porque miren cómo está el tiempo pastas y como aquí pues tengo ropa miren déjame ir para acá cepillos unos pañales las bolsas estoy dando 15 dólares y se les hacen caras que creen ustedes tan caras o baratas los jabones los doy a 7 y no los quieren a 7 los del top un dólar miren estos los dos por 6 dólares también no quieren esos no quieren ni los dejes doy a 3 dólares ustedes creen este va para acá ustedes que ustedes creen que que van a querer los que valen más caros los los estos a 15 dólares también a 15 calzoncillos pues aquí estamos los me traje un poco porque si cada rato está lloviendo champús de barrio los airwaves ahí tenemos varias cositas canastos ah ah gorros miren 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 calcitas calcitas aquí tenemos despejo acá más ropa también aquí tiene ellas hacen planes de tres leches, de ferrero y estas de ellas son como churros cheesecakes y le echan nutella, lechera y fresas ya viene sigue tu página, te lo voy a poner en youtube que vende, ella vende lo que le mandan a hacer, suéteres, camisas que más? ah de muchas cosas, trabajos que ella ha hecho miren acceso, si lo quieren en camisas en suéteres o lo que quieran le voy a enseñar eso es su página de ella y ella después hace todo eso ya ven como las seis de la mañana miren y ya le hablé, le digo, hey, ¿cómo andas? ahí está también está su tip top lo acaban, lo durmieron otra vez miren, son tramos, ¿qué hace? que trataron que mi mamá, pues, o sea, calma tío, calma pero pues, pues es lo que le digo, no, pues él está destanteado ahorita no sabe lo que está pasando miren, también hace estos trabajos para cumpleaños si quieren camisas para cumpleaños ella hace estos sí, ya dice mi mamá que pues que trataron también hace así para la escuela estos para camisas ella los dibuja miren son trabajos que ella ha hecho miren si quieren ella se los hace le manda en la fotografía y ella los se los hace ella hace en camisas sus fuéteres miren miren también aquí están son trabajos que ella ha hecho y su página para los dos carros es lo que te digo pues yo también me sentiré igual ahí, pues chingado entubado ni que me estuviera muriendo miren miren todo esto son trabajos que ella ha hecho pues sí pues de modo que no se desesperen que yo lo entiendo miren para compañías algo así si quieren que se las hagan pues ya ojalá ya ahora sí ya lo despierten ya nomás pues esperar que lo despierte y lo desponete todas esas son cosas que hacen eh pues yo ya iba a agarrar hasta volante dije no pues si lo van a tener dormido todavía pues sí voy miren porque mi mamá no esté sola también ahora para Halloween también ha hecho camisas ¿dónde están los de las que hiciste de Halloween? a Amoy que después me hable para que me diga miren aquí estamos a que tan con él ajá tengo todo amontonado porque se agarra briciando y pues tengo que meter todo o apenas van les voy a pues a él les dejo les voy a enseñar miren señores ¿cuántos ya? ¿estos no ven? dile que no le pise dile que se vaya por la montaña estos son ¿cuántas los otros? antes me va a mostrar cómo queda para que llegue para ver los dibujos así de repente ya está pues yo los bendiga los quiero mucho también tiene él lo manda por correo miren esos ahora cuando yo vine a la Wootenskipin miren 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 todo esto miren miren y su página se llama así no se enfoca es ¿en dónde dice? ahí está su página so miren miren es miren 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 miren